En junio del año 2007, varios jefes de la Federación y del Golfo celebraron una serie de reuniones en distintos puntos del país. El objetivo era ponerle fin a las disputas entre estos dos grupos, que ya había durado casi cuatro años y había ocasionado miles de bajas. Uno de los cónclaves se llevó a cabo en Tamaulipas, en una propiedad de Adiberto, ubicada cerca del entronque de la carretera de Vallehermoso con la carretera a Matamoros. Como los miembros de la Federación eran los ofensores y los del Golfo eran los ofendidos, estos últimos fijaron las condiciones del encuentro. Había muchas rencillas acumuladas, pero para la letra, lo peor era que mientras ellos habían ganado su territorio con esfuerzo y sudor, la Federación trabajaba con tranquilidad gracias al apoyo del gobierno federal, la AFI y la federal. El hecho de que no hubieran contado con el apoyo oficial, hacía que la última letra se sintieran invencibles y con cierto dejo de ingenuidad, llegaron a creer que podían quitarle a la Federación las plazas de Jalisco y Sinaloa. Por parte de la Federación, a la reunión asistieron Guzmán, el viceroy, el Azul, Ismael, Nacho Coronel, el Barbas, el H y la Barbie, que por órdenes del Pacífico, había iniciado la conquista de Nuevo Laredo. A pesar de que en el año 2002, el Azul les había sugerido a sus socios iniciar las confrontaciones con el Golfo, por los altos costos para las dos organizaciones, él mismo había sido uno de los organizadores del encuentro en Vallehermoso, alentado por la presidencia de la república, con la promesa de que no existiría persecución para nadie, si había un alto a las disputas. A principios del año 2007, Juan José ya había intentado lograr una reunión por medio de un agente del MP federal para llegar a una tregua, pero el Golfo, sobre todo Lascano, se había mostrado reacio a firmar la paz, porque no confiaba para nada en el Pacífico y tampoco quería caer en el mismo error que había cometido su jefe Ociel. Con ellos nunca pactaremos, había respondido Heriberto. Finalmente, el Azca tuvo que sentarse a la mesa con los contrarios, luego de que los hermanos Beltrán se llevaron a uno de sus primos. El Azul intervino para que le devolvieran al familiar antes del encuentro, como una señal de paz. Por parte del Golfo, asistieron Tony Tormenta y Lascano, quien fungió en el encuentro, como una especie de portavoz. No estuvo presente Humberto García Ábrego, considerado como el líder honorario de Tamaulipas. Hacía mucho que el hermano de Juan García no manejaba los negocios, solo recibía parte de las ganancias. La reunión de los principales jefes del negocio en México, en medio de una de las confrontaciones más cruentas de todos los tiempos, parecía algo impensable. Pero el negocio es el negocio. Las rivalidades entre las organizaciones les estaba costando mucho dinero y muchas bajas. Incluso, los respectivos contactos de cada grupo en el país cafetalero, comenzaron a dudar si sus contactos mexicanos seguían siendo confiables. Según informes de inteligencia, en aquella época los envíos de mercancía disminuyeron considerablemente. El momento del encuentro llegó. Era poco más del mediodía, cuando Guzmán arribó al lugar de la reunión. La tensión se sentía por todos lados. El cúmulo de afrentas era interminable. Los hombres estaban equipados hasta los dientes, pero sin el dedo en el gatillo. Cuando Joaquín estuvo frente a Heriberto, se hizo el silencio. Si fuera otro, ya te hubiera besado, dijo Guzmán, mirando al líder de la letra, con cierta sorpresa por su juventud. Lo abrazó como solo los hombres del negocio. Son capaces de hacerlo con sus rivales. El hielo se había roto. Todos los presentes soltaron una carcajada. No había duda de que por algo Guzmán era quien era. Su experiencia para las relaciones públicas, incluso en los momentos más complicados, resultaba notable. El pacto inicial fue el cese a las confrontaciones. Se acordó que se respetaría el territorio avanzado por cada organización durante las batallas y que no se metieran con las autoridades en los estados donde operaban. Así, el grupo del Golfo se quedaría con Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, mientras que la federación tendría Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Oaxaca. En entidades como Nuevo León, Michoacán, la Ciudad de México y el Estado de México, cada grupo se quedaría con la parte conquistada, compartiendo el territorio, mientras que Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla y Querétaro se irían una especie de lugares neutrales. Además acordaron a petición del gobierno federal intentar acabar con el negocio a menor escala y que la mayor parte de la mercancía saliera del país. De todos los acuerdos, este último sería el más difícil de cumplir. También convinieron que las dos organizaciones pagarían conjuntamente la protección del estado, que a partir de entonces sería para todos los bandos y ya no solo para el grupo de Guzmán. El pacto de Vallermoso era en realidad un sueño fugaz. Era muy fácil que la tregua se rompiera debido a dos factores. El primero se relacionaba con el desgaste de compartir el territorio, sobre todo entre organizaciones que habían vivido en confrontación durante muchos años. Una cosa era que los jefes se pusieran de acuerdo y otra que el personal de abajo obedeciera. El segundo factor era que el gobierno de Estados Unidos le gustaba hacer los pactos, pero no que los demás los hicieran a sus espaldas. El encuentro de Vallermoso terminó con una fiesta que se extendió hasta el otro día, Lascano se retiró del lugar, pero sus invitados se quedaron. Después de aquella reunión, se realizaron otras en Cuernavaca y algunas más en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Al poco tiempo, se comenzó a respirar una tranquilidad extraña en todas las calles del territorio nacional. La cantidad de caídos disminuyó, sin embargo, la tregua no duraría mucho tiempo. Heriberto se entendió perfectamente con Arturo Beltrán. Se hablaba de que en algún momento el ASCA tuvo un contratiempo y Arturo lo rescató en un helicóptero. Como signo de fraternidad, el Botas Blancas comenzó a compartir todo con el líder de la letra, hasta los contactos con los funcionarios y autoridades que estaban al servicio de la federación. Los que antes perseguían a la última letra, ahora les brindaban cuidado y seguridad. Después de la reunión de Vallermoso, Gerardo Garay Cadena fue enviado por García Luna a Nuevo León y comenzó a cuidar a los nuevos amigos de la federación. En esos días, supuestamente el MP federal iba a realizar un operativo para entrar a varias casas y capturar a miembros del grupo del Golfo que ya estaban identificados. Fiel a sus órdenes, Garay Cadena se comunicó con el Homer, uno de los principales colaboradores del ASCANO y del Z40. Les comunicó lo que iba a ocurrir y le propuso un arreglo. A Jaime González le pareció una propuesta razonable y le dijo que se pusiera de acuerdo con el Canicón, a quien el comandante de la federal le pidió un millón de dólares. El Canicón solicitó permiso a Treviño Morales para hacer el pago y este aceptó. La letra se reunió con el enviado de Garay Cadena en la estación de bomberos de Gonzalitos, en Monterrey, y le mostró el dinero, solo que llevaba instrucciones de dárselo directamente al MP con quien sería el arreglo. El Z40 le encargó al enviado que también aprovechara para organizar futuros acuerdos con el jefe de las autoridades. La cita con el MP, supuestamente amarrado por Garay Cadena, nunca se concretó. El empleado del comandante de la federal tuvo que decirle al trabajador de la letra que en realidad no había ningún arreglo, que eran inventos de su jefe. De inmediato, el Homer habló con Garay Cadena y este le explicó que el MP se había echado para atrás, pero que de igual manera le diera el dinero porque lo iba a repartir entre él y su gente, ya que no iban a participar en los cateos. Ni modo que él solo vaya a detener a todos, dijo Cadena, pero el Homer no tenía ni un pelo de tonto y le ordenó al Canicón que pasaran por el comandante de la federal al hotel donde se estaba hospedando y lo llevaran inmediatamente a Tampico. Garay Cadena no quiso salir y mandó a sus colaboradores a que le hicieran frente a la letra. En la entrada del hotel fueron enviados a Mejor Vida. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono del Canicón comenzara a sonar. Era Garay Cadena con una voz temblorosa. Por favor discúlpeme, no me vayan a hacer algo. Lo hice porque mis muchachos me vieron la cara. De esta manera suplicaba el federal de García Luna, quien era plenamente consciente de que había intentado verle la cara al grupo de la letra, cobrando un favor inexistente y la maniobra le había salido muy mal. Después de la partida Mejor Vida de Edgar Armillán, en mayo de 2008, García Luna ascendió a Garay Cadena como comisionado interino de la federal. Al fin y al cabo ya conocía las órdenes y quién las dictaba. La alianza entre el Golfo y el Pacífico fue fugaz. Tras la ruptura, Garay Cadena recibió una contraorden enviada por la agrupación del Pacífico. Debían dejar de apoyar al Golfo y a los hermanos Beltrán. Garay Cadena, Garay Cadena soja la paz y a las relaciones en la peli, que los reticábamos en la peli. En la mantilla. La alianza entre la academicsa y a los alumnos Gracias.